En 1876 se funda Perucci, la primera marca de vermouth en España. Desde entonces se ha convertido en un emblema y se ha abierto camino en bares y bodegas de toda España. Ahora, tras varias décadas en el mercado y con una tendencia en alza del consumo de vermouth, Perucci se plantea un nuevo reto y apuesta por hacerse con la hora del aperitivo. Además, se propone un plan de expansión internacional y diversificación con nuevas líneas de producto para atraer un segmento más amplio. La nueva etapa de la marca está liderada por Eduardo Floo y Alex Soler, dos expertos con más de 30 años de experiencia en el sector de las bellas espirituosas. Eduardo Floo ha liderado la expansión y consolidación en el canal Horeca de las marcas holandesas de cerveza Bavaria y Latra. Por otro lado, Alex Soler tiene 30 años más experiencia en la construcción de barcas premium en multinacionales como Bacardí, Jack Daniels y Codornio. Entre ambos, deciden pensar en grande y apostar por un mercado en pleno crecimiento tanto nacional como internacional. Sólo en España se consume el al año entre 25 y 30 millones de litros de vermouth. Bueno, llegar a Perucci no fue un tema inmediato. Nos encontramos con Eduardo en finales del año 2014 y a partir de ahí, él salía de Bavaria y yo salía de Codornio y empezamos a buscar nuevos proyectos y empezamos con el tema de consultoría. Con la ventaja de que durante nuestro proceso de desarrollo de diferentes consultorías, focalizadas en el mundo del vino y de los destilados, nos aparece la oportunidad Perucci. Entonces Perucci lo vemos como, bueno, pues como un mercado que conocíamos ya bien, porque venimos también de nuestra experiencia anterior, está muy relacionada con el tema de los vermuts, Martini por ejemplo. Entonces conocemos el sector, conocemos en qué proceso está de desarrollo, que en ese momento no estaba tan desarrollado como ahora, pero ahora sí hemos visto este gran desarrollo que está haciendo el vermut y de una marca con un posicionamiento increíble, diferenciado, muy potente, premium, que es justo lo que necesitamos y con un historial, que es justo lo que se necesita con la fuerza de la inversión para desarrollar la marca. Realmente es eso que decía Alex, en un momento determinado aparece la oportunidad de una cosa que nos gustaba, que era el tema de las bebidas, el tema de la hostelería, una marca ya consolidada y era nuestra oportunidad, la vimos y apostamos a por ella un mercado en crecimiento, una marca con presencia y nos sentimos muy cómodos desde el primer momento. Bueno, acordaros que vermut Perucci es una marca del 1876, esto implica que lleva muchísimos años en el mercado, es el primer vermut que se elaboró en España e incluso tenemos documentos fotográficos de publicidad de Perucci en las Ramblas de Barcelona en 1905, o sea, estamos hablando de una marca que ha estado presente en el mercado durante muchos años, que ha estado siempre cerca de la hostelería y entonces la hostelería en general en España conoce muy bien la marca y cierta parte del target de consumidores, más senior digamos, también la conoce. Es una marca con un historial larguísimo y con la presencia en el mercado muy potente desde 1876. Realmente en el momento que nosotros nos hacemos cargo de la empresa una de las ventajas que hay es que la empresa estaba ya en funcionamiento. A nivel español, por poner un ejemplo, tenemos 52 distribuidores trabajando, estamos prácticamente presentes en todas las provincias, falta alguna por acabar de trabajar y tenemos dentro del sector de hostelería, que es donde estamos más presentes, una participación del 17% en el segmento premium, no en el mass market. A nivel internacional lo que hay es muchas posibilidades de crecer, estamos en dos mercados con una cierta potencia en Estados Unidos y en Italia y después estamos hasta en nueve países, o sea, siete países más donde ya hemos empezado a hacer contactos y ya hemos empezado a vender. Entonces, aquí no podemos hablar de participación sino de posibilidades de crecimiento. Yo lo comentaría viendo la botella. La marca Perucci es una marca conocida desde 1876, la primera marca elaborada en España y esto nos da un reconocimiento. Tenemos un segundo punto que es el líquido, es un vermouth excelente, tenemos premios, tenemos reconocimientos de hace muchos años y mantenemos la misma calidad. Y después tenemos una botella diferencial, esta botella más achatada, más tipo frasca, con este tapón de madera y un corcho natural, hacen que el producto realmente sea diferente. Sí, estamos hablando de, la tendencia es clarísima y no sólo la tendencia en España, sino a nivel internacional también. Tendencia en España porque, bueno, porque como sabéis están abriendo un montón de ver muterías, o sea, es lo que nos indica que el sector y el canal en sí se está moviendo muchísimo, están apareciendo muchísimas nuevas marcas, normalmente la mayoría de ellas a nivel local, o sea, no con cobertura nacional como la nuestra, pero sí nuevas marcas. Y a nivel internacional también vemos que, o sea, no es una tendencia sólo de España, que es país productor, ni de Italia ni de Francia, que también son países productores, sino de otros, de muchos otros países donde esta tendencia de consumo está muy potente. Podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, ahí el consumo es en cóctel, pero el concepto vermut está muy presente en el consumo diario y, por ejemplo, en Nueva York ya se están empezando a abrir ver muterías también. Y en el resto de Europa podemos hablar de UK, para el tema de coctelería, en Suiza, en Alemania, incluso en Rusia, es otro de los países donde vemos que el consumo de vermut cada vez es más potente. Bueno, estamos hablando de una marca, como sabéis, como habíamos comentado antes, enfocada muchísimo a lo que es, o sea, es conocida por lo que es el target más senior dentro de la población, pero claro, con todo el concepto experimental, con todo el concepto de los jóvenes entrando en el consumo del concepto de aperitivo, las terrazas, el sol, o sea, toda esta nueva experiencia que ha sido muy asumida, digamos, por las nuevas generaciones que están subiendo, necesitarán un nuevo Perucci. Y para este nuevo Perucci disponemos ya, estamos preparados para lanzar al mercado, un nuevo concepto dentro de la alta calidad y del premium de Perucci, pero dirigido a este target más joven. Sí, el gran esfuerzo que queremos hacer a partir de ahora es, con estos recursos nuevos, dedicarnos a vender. Queremos dedicarnos a acompañar a nuestros distribuidores, tenemos gente que ha apoyado a la empresa durante los últimos 30 años y que lo que necesitan ahora es que les podamos acompañar, les podamos ayudar con acciones de marketing, de trade marketing, promociones, acompañarles en las salidas que hacen a la hostelería, en los mercados a nivel de exportación, o sea, foco, ventas, ventas, ventas. Nosotros llevamos tres años disfrutando del mundo de Perucci. El mundo del vermut es apasionante, nos lo estamos pasando muy bien, es una categoría que está creciendo, que es un público súper transversal, que lo encuentras en la hostelería. En cualquier momento del día hay oportunidad de consumo, ya sea como aperitivo o ya sea como un cóctel, es una tendencia que está subiendo. Con los años de experiencia que tenemos, tanto Alex como yo, en el mundo de las bebidas, tanto en vinos como en destilados y en vermuts en particular, pues creemos que es un proyecto que tiene que animar a cualquiera que quiera compartir con nosotros esta pasión por el mundo del vermut. Bueno, primero de todo estamos hablando de una categoría que es absolutamente trendy. No hablamos de moda, que aparece y desaparece, sino que es trendy, que se quedará en el mercado y que con un gran potencial. Hablamos de alta rentabilidad también. Alta rentabilidad en un producto donde encontramos los márgenes brutos altísimos respecto a otros productos del mercado. Y básicamente lo que estamos buscando es esto, es gente que se ilusione. Estamos buscando socios que se ilusionen tanto como nosotros para tirar este proyecto adelante, que sean nuestros también, nuestros brand ambasados en el mercado y que juntos disfrutemos el desarrollo de la marca a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!